Hebreos capítulo 11 versículo 7, Hebreos capítulo 11 versículo 7 Por la fe en Noé, Hebreos 11 versículo 7 Por la fe en Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe Y quiero usar como tema en esta mañana desde el gran libro de Génesis Cuando dice que Noé encontró gracia ante el Señor Noé encontró gracia ante el Señor Inclinen sus rostros por favor Padre Celestial, mientras ministramos el día de hoy Lo hacemos en el nombre de Jesús Y pedimos Señor que nos ayudes para correctamente presentar esta palabra de verdad Ayúdanos a decir lo que creemos que Tú has puesto en nuestro corazón Y que el pueblo pueda saber, escuchar y entender esta palabra Y lo pedimos todo en el santo nombre de Jesús y todos dicen Amén y Amén Lo que queremos tratar brevemente el día de hoy Fue y es hasta el día de hoy El evento más cataclísmico, no hay comparación El evento más cataclísmico que el mundo jamás ha visto o vivido Y me estoy refiriendo al diluvio de Noé Que mató a cada persona en la faz de este globo terráqueo Con la excepción de Noé y su familia Nosotros queremos tratar un poco con el tiempo antes del diluvio El tiempo antes de aquel gran diluvio Que realmente no se habla mucho de aquel tiempo La ciencia hoy en día Y debería de decir la ciencia entre comillas Así lo dice la Biblia Hay ciencia que es correcta Pero mucho de lo que hoy se presenta como ciencia no lo es Dice que esta tierra tiene billones de años de edad Y tal vez es posible La Biblia no nos dice que edad tiene la tierra Sean seis mil años como algunos dicen y creen Que solamente tenemos historia de ese tiempo O si tiene billones de años de antigüedad Realmente no violaría la palabra de Dios Si tuviese seis millones, diez millones de años de edad Y dicen que el universo y este planeta Todo vino a ser Y tienen ellos pues Maneras de prognosticar eso Algunos dicen que vino a ser por resultado de un gran fuego Otros dicen que es el resultado de una nube fría Bueno, yo hago la pregunta ¿De dónde vino la nube? ¿De dónde vino esa nube fría? No hay tal cosa como algo que existe desde la nada Eso completamente derroca la idea de la evolución Nosotros sabemos cuál es el principio Porque la escritura claramente dice Conforme empieza la Biblia En el principio Dios creó los cielos y la tierra Ahora usted puede creer esa tontería si usted quiere Pero permítame darle un poco de lógica y sentido común Nada sobre nada empieza a nada Nos dicen que el hombre empezó Como una omeba que salió de la mar ¿De dónde vino la mar? ¿De dónde vino la omeba? Y a través de millones y millones y millones de años Y el viento soplaba ¿De dónde vino el viento? Sobre la omeba Finalmente le nacieron oídos Y luego una nariz Eso es lo que le están enseñando a sus hijos en la escuela ¿Sabes? Y Si todo eso es verdad ¿Por qué no vemos algunas criaturas intermedias? Mitad hombre, mitad cocodrilo Dos patas de tíguere, una de hipopótamo Y una pierna de hombre Ellos dicen Bueno, es que tomaron billones y billones y millones para que sucediese Bueno, con más razón ¿Deben de haber intermedios en todo lugar? No Dios creó al hombre Dios creó al hombre Y no estoy predicando de esto Pero voy a incluirlo acá de todos modos Él creó a Adán y a Eva No creó a Adán y a Esteban ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y de hecho Dios hizo la primera ceremonia matrimonial Cuando Él unió a Adán y a Eva en matrimonio Cuando usted empieza a abandonar este libro No solamente deja eso que es correcto Sino que abandona todo el sentido común Uno de nuestros padres fundadores en esta nación más de 200 años atrás dijo Él dijo No importa cuántos doctorados tenga en su nombre O cuánta educación tiene Si no conoce la Biblia No está educado Bueno yo no sé si puedo creer eso de que Eva fue sacada del costado de Adán Yo no puedo creer eso Bueno usted está creyendo que salió de un mono La cabeza, el pelo, todo eso Finalmente se convierte en hombre Yo prefiero creer en Adán y Eva Que creer en un mono Todavía están conmigo Nosotros hicimos la pregunta ¿De dónde? ¿De dónde los monstruos prehistóricos como los dinosaurios? Nombres que yo no puedo pronunciar Y estas cosas realmente vivieron No es el invento de la imaginación de alguien Ellos vivieron los dinosaurios Los trigolonitas Y me inventé ese nombre No sé cuál es el nombre de ellos Sé que no quisiera encontrarme con uno de ellos En una noche oscura Así que Alguien dice Un hombre me dijo el otro día Bueno ellos existieron Entre Adán y Eva Y el diluvio No, no fue así No Esas bestias gigantescas Ellas Bueno permítame ponerlo de esta manera Noé La Biblia dice Que el Señor le dijo Que pusiera en el arca Dos de cada una de todas las especies No algunas sino todas Y siete de los animales limpios Los pusiera en el arca Así que Noé Puso por lo menos dos de cada especie En este planeta Y las puso en el arca Y usted dice No lo creo Bueno no cree usted Que Dios que creó los animales Lo ayudó a que esos animales Vinieran al arca Es exactamente lo que él hizo Así que ¿De dónde vinieron? Personalmente creo La Biblia no específicamente lo dice Porque no es la historia de Pre Adán y Eva Es la historia de Del hombre Su caída Y sobre todo Cristo Jesús Muriendo en la cruz del Calvario Para redimir a la humanidad Y Pero Yo creo que estas bestias Fueron O existieron como resultado De la primera O debemos de decir La primera caída En lo que sabemos Cuando cae Lucifer Que conocemos como Satanás Él sirvió a Dios Él es un ángel Satanás sirvió a Dios Lucifer sirvió a Dios Durante Un tiempo indeterminado Décadas Eternidades No sabemos Él sirvió a Dios En justicia Y santidad Antes de llevar Una rebelión En contra de Dios Y dijo Yo seré como el Altísimo Era el ángel Más bello Creado Por Dios Él Era Personalmente Creo que era El ángel Más sabio Que jamás fue creado Por Dios Y usted dice Y como cayó En lo que sabemos Él Es quien origina El pecado Y Dijo Yo seré Como el Altísimo Yo Pondré Mi trono Sobre las estrellas O palabras Similares Él Llevó Una rebelión Y tan Poderosa Que un tercio De los ángeles Apocalipsis 12 Habla de esto Una tercera parte De los ángeles Fueron con él Cayeron con él Por eso Principados Potestades Gobernadores De las tinieblas De este mundo Y huestes De maldad En las regiones Celestiales Efesios 6 12 Principados Son ángeles Caídos Potestades Ángeles Caídos Gobernadores De las tinieblas De este siglo Son ángeles Caídos También Y las huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestiales Son demonios Que hacen La obra De los ángeles Caídos Y de Satanás Yo creo Que la Biblia Presenta Que él Gobernó Este planeta Llamado Tierra No sé Cómo se llamaba En aquel tiempo Pero le llamaba Sierra Antes de Adán Y Eva Y cuando Él cayó La creación Que estaba aquí Que nosotros Desconocemos Ahí es de donde Vienen los demonios De ahí viene Esa creación Pre-anámica Que vivió En este planeta Y cuando Lucifer Se reveló En contra De Dios Ellos Participaron Con él Y por eso Los demonios Son hoy Aquellos que Buscan Habitar Un animal O una Persona Y Lo que Ha causado Tanto dolor En el mundo Satanás Pronto Pronto Va a ser Totalmente Echado Del cielo Y su Conclusión Será El lago De fuego En la caída Porque Dios Ha creado Todas las cosas Pero él Nunca ha creado Nada Que sea Como un demonio O estos animales Que hemos mencionado Anteriormente Se hicieron ellos De esa manera Cuando estuvieron De acuerdo Con Lucifer Y puedo leer En el capítulo Nueve de Apocalipsis Cuando Juan Dice que vio Cosas que salían Del abismo Con rostros De hombres Y cuerpos De caballos Y Esas criaturas Fueron creados Originalmente Por Dios Para adorarle Y glorificarle Pero Estuvieron De acuerdo Con Lucifer Y durante Una eternidad Se hicieron Se convirtieron Lo que son Hoy Porque Dios No los creó De esa manera Todo lo que Él ha creado Ha sido Bueno Bueno Si leemos En la Biblia Especialmente El capítulo Cinco De Génesis De Algunos De los Hombres Reconocidos Y da La edad De cuánto Tiempo Vivieron Algunos Vivieron Setecientos Y tantos Años Algunos Vivieron Para siempre Por virtud Del árbol De vida Pero me parece Que es el Salmo 33 Que nos dice Que Dios Ha puesto La eternidad En el corazón La ciencia Médica Nos dice Que Ellos No saben Por qué Los órganos Físicos En el cuerpo Físico Envejecen Y luego Dejan de funcionar El corazón Los pulmones El páncreas Todas Las partes Del cuerpo Porque dicen Que Aproximadamente Cada siete Años El cuerpo Humano Trata De rejuvenecerse No lo hace Por la caída Pero fue creado Fue creado Para hacer eso Ahora mismo En este momento En los medios Esta semana pasada Están experimentando Con Qué palabras Puedo usar Acá Con Niños Diseñados De que estoy Hablando No solamente El hombre Va a ser El padre De este niño Sino que Otros hombres Con su ADN Serán Padre También De ese niño Van a darse Cuenta De que eso Va a funcionar Exactamente Como Betsy Cuando se Empieza A jugar Con la creación De Dios Y Cuando Empezaron A clonar Recuerdan Siete años Atrás A Betsy Dejaron De hacerlo Porque No funcionó Ahora mismo Dicen que Han encontrado El gene En el Cromosoma Del cuerpo Humano Que causa El alcoholismo Y si Pueden Reemplazar Ese gene Escúcheme Bien Ese gene Si ellos Pueden Reemplazarlo Ese gene Entonces La persona Ya no va a ser Alcohólico Están fallando En algo Le voy a decir Que es lo que Les falta No es el gene Malo Es lo que Está causando Que ese gene Sea malo Cuando el Hombre cayó No tenemos Manera de saber Hoy en día Excepto Un ejemplo Sobre lo que El hombre Era antes De la caída El cuerpo Humano Que nunca Envejecía Yo Estoy Siendo Escaso Arriba Jesucristo Dijo Que el Padre Celestial Conoce Cada Cabello De nuestra Cabeza Cada vez Tiene menos Y menos Problemas Conmigo No tenemos Manera de ver Lo que el Hombre era Él fue Hecho para Vivir Para siempre Damas Si no hubiese Sido por la Caída Nunca hubiese Necesitado Mascarillas No necesitarían Pelucas No necesitarían Dientes Falsos Tenemos Un ejemplo De como Era eso Y su Nombre Es Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora Estos Individuos Ellos Vivieron Estos Largos Periodos De tiempo Tomó Aproximadamente Mil Años O tal vez Un poco Más Al punto Donde el Hombre Ya no Era igual Este cuerpo Humano Aunque había Sido tan Maravillosamente Creado En el Tiempo De Abraham Ya dos Mil Años Después De Adán Y Eva O bueno Vamos a Enoch Primero Él fue Salvo A los 300 Años De edad Y fue Tomado Cuando Tenía 365 Años De edad Y no Tuvo Este Testimonio Que Él Agradó A Dios Pero Sin fe Es imposible Agradarle Y aquel Que viene A Dios Tiene que Creer Que Él es Y que Él es Galardonador De aquellos Que lo Buscan En el Tiempo De Abraham Murió A los 175 Años Isaac Murió A los 140 Si recuerdo Correctamente Jacob Me parece Que fue 130 Tal vez Esté Equivocado En unos Números José Murió A los 110 Para el Tiempo De David Mil Años Antes De Cristo Murió A los 70 Años De edad Y si Miramos Toda la Humanidad En todo El Mundo El Número 70 Es Aproximadamente El Averaje Hoy En Día Muy Bien El Tiempo Antes Del Diluvio Se Convirtió En un Tiempo Tan Malo Ahora Que Sucedió Acá Le Voy A enseñar Otra Cosa Que La Mayor No Se Preocupa Con Esto Judas Aludió A Esto Dijo Que Durante Ese Tiempo Para Detener La Promesa De Dios Porque Le Dijo A Satanás Dios Le Dijo A Satanás Que La Simiente Del Señor Vencería La Simiente De Satanás Y Que Habría Uno Que Iba A Venir Estaba Hablando Del Señor Jesucristo Su Único Hijo Quien Redimiría Al Hombre Así Que Satanás Busca Detener Esto Y De De Los Millones Y Millones De Ángeles Quienes Se Fueron Con Satanás Algunos De Esos Ángeles Ángeles Caídos Malos Perversos Tratando De Dañar El Plan De Dios Descendieron Y Cohabitaron Con Mujeres Y Trajeron Al Mundo Una Raza Antes Del Diluvio Desde El Tiempo De Adán Y Eva Hasta El Tiempo Del Diluvio Y Aún Después De Eso Volvió A Suceder Una Raza De Gigantes Estos Individuos Y Para El Tiempo De Noé La Totalidad De La Raza Humana Con La Excepción De Noé Y Su Familia Sus Tres Hijos Y Sus Esposas Habían Sido Corrompidos Él Estaba Tratando De Hacer Imposible Que El Redentor Viniese A Redimir Al Hombre Y La Biblia Dice Que Los Pensamientos De Aquellos Hombres Antes Del Diluvio Estaban En La Maldad Continuamente Nada Más Que La Maldad Quiero Que Escuchen Eso Todo Lo Que Sucede En Este Planeta De Toda Magnitud Primero Sucede En El Mundo Espiritual Que Quiero Decir Con Esto Quiero Quiero Decir Que Nada Sucede Por Casualidad Sino Que Dios Lo Dirige Lo Permite Está Envuelto Ahora ¿Por qué Dios Millones Hacen La Pregunta Hace Algo De Esto Y Detiene Todo Esto Y Se Lleva A Su Pueblo A La Gloria ¿Por qué No Detiene A Satanás ¿Por qué No Detiene A Esos Ángeles Caídos A Esos Demonios El Espíritu Santo Nos Dijo Que La Razón Es Un Misterio Él No Escogió Decirnos Pero Yo Si Sé Lo Siguiente Que Todo Lo Que Él Hace Es Correcto Y En esta Nación Ahora Mismo La Nación Americana Y Se Aplica Esto A Cada Nación Del Mundo Pero Especialmente Esta Por El Evangelio Que Sale Desde Estas Costas A Todo El Mundo En El Mundo Espiritual Poderoso Ángeles Caídos Están Peleando Por El Control De Esta Nación Escuchen Lo Que Estoy Diciendo Podemos Leer El Capítulo 9 De Daniel Como Poderosos Ángeles Caídos Son Seres Poderosos Estaban Tratando De Detener Que El Imperio Greco Tomase Control Y Miguel Y Gabriel Los Ángeles Justos De Dios Tuvieron Que Ir A Echarlos Del Lugar Para Que El Imperio Greco Pudiese Venir A Ser En Muchos Casos La Iglesia Tiene La Llave Para Lo Que Sucede En El Mundo Espiritual Y Entonces Lo Que Sucede Acá Me Están Siguiendo Lo Que Estoy Diciendo La Iglesia El Cuerpo De Cristo El Cuerpo De Cristo Hoy En Día Y No Me Gusta Decir Esto Pero Es La Verdad Está Más Débil De Lo Que Ha Estado En Cualquier Momento Desde La Reformación Hay Una Cosa En El Evangelio Que Es El Evangelio Que Echa Atrás El Poder De La Oscuridad Y Eso Es La Predicación De La Cruz De Jesucristo En La Cruz Donde Jesucristo Murió Echó Atrás A Los Demonios Podemos Leer Mateos Lucas Juan Y Podemos Ver A Jesús Echando Fuera Demonios Constantemente Echándolos 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 Fuera Pero Después De La Cruz Aunque Ellos Estaban En Operación Y Todavía Lo Siguen Haciendo O Estando Su Fuerza Ha Sido Disminuida Porque La Cruz Gloria A Dios Aleluya La Biblia Dice Que Jesucristo Fue Victorioso Sobre Principados Y Potestades Y Los Exhibió Públicamente Cuando La Iglesia Está Incendida Por Dios Podemos Verlo En Cualquier Parte Del Mundo La Nación Donde Está Sucediendo Eso Empieza A Ser Bendecida Ahora Los Políticos Nunca Van A Dar Gloria Dios Olvídese De Eso Pero De Alguna Manera U Otra Hombres Y Mujeres Son Electos En Las Oficinas Públicas Que No Son Tan Estúpidos Y Es Que Hay Algunos De Los Que Tenemos Hoy En Día Nos Preguntamos Pero ¿Y Qué Es Lo Que Están Haciendo Qué Están Haciendo Y Las Iglesias Están Jugando Dando Vueltas En El Jardín Predicador Si Quiere Ayudar A Su Nación Cortar El Césped De Una Viuda Eso No Va A Ayudar Tanto Predique La Cruz 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 Este planeta Actualmente Está Siendo Peleado Porque Satanás Está Preparando Para Para Hacer Su Gran Impulso En La Forma Del Anticristo Pero El Mensaje Que Escuchó Esta Mañana En Lenguas Y Interpretación De Lenguas Que Dios Dios Para Darnos Una Cosecha De Almas Ahora Recuerde Lo Siguiente Recuerde Lo Siguiente Que No Toma Muchos Si Dos O Tres Se Congregasen En Mi Nombre Allí Estoy Yo En Medio De Ellos No Toma Muchos Predicador Usted Dice Pero Es Que Nadie En Mi Ciudad Predica La Cruz No Importa Lo Que Están Haciendo En Su Ciudad Usted Suba Ese Púlpito Y Predique A Jesucristo Y Este Crucificado Todo Pecado Tiene Que Ser Tratado En La Cruz No Puede Psicoanalizar A Las Personas No Puede Hablar Hasta Que Se Le Salve Toma El Poder De Dios Eso En Medio De Esta Situación De Iniquidad Donde Las Mentes De Los Hombres La Única Cosa Que Estaba En Los Hombres En La Faz De La Tierra Era La Maldad Y Los Únicos Que Vivían Para Dios Eran Noé Su Esposa Tres Hijos Y Esposas La M Era El Padre De Noé Él Tenía Muchos Otros Hijos E Hijas Aparte De Noé La MEC Aunque La Biblia Solamente Nos Da Dos Personas Registra Tal vez Había Muchas Más Pero Solamente Dos Personas Que vivían Para Dios En el Tiempo Antes Del Diluvio Mil Seiscientos Años Desde El Tiempo De Adán Y Eva Hasta El Tiempo De Noé No contando Noé Pero Esos Dos Primero Que nada Era Abel Abel Quien Fue Asesinado Por su Hermano Caín Y Luego Enó Quien Fue Tomado Pero Hay Pequeña Evidencia Que El Amé El Padre De Noé Tal Vez Conoció Al Señor Y Dije Tal Vez Le Puso Como Nombre Noé Y Significa Descanso Yo creo Que Dios Le dijo Que usara Ese Nombre Pero En el Tiempo De Noé No Había Descanso Pero Él Era Una Predicción De Aquel Que Iba Venir Venid A mí Todos Los Que Estáis Trabajados Y Cargados Y Yo Os Haré Descansar Llevar Mi Yugo Sobre Vosotros Y Aprender De Mí Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Y Hallaréis Descanso Para Vuestras Almas Un Hermano Adventista Del Séptimo Día Muy Sincero Y Yo creo Que Él Amaba Dios Pero Todo Su Mundo Estaba Envuelto En El Día De Reposo El Sábado Me Sigue El Día De Sábado Me Escribió Y Me Dijo Que Va A Hacer Con Este Sábado Le Dije Bueno El Mandamiento Acuérdate Del Sábado Para Santificarlo Era Un Día De Descanso Israel No Tenía Que Hacer Ni Hacía Nada Aún Los Animales No Podían Hacer Nada Era El Día De Descanso Y Simbolizaba Aquel Que Iba A Venir Quien Solamente Él Podía Dar Descanso Y Así Lo Hizo Me Escribió Otra Vez Y Me Dijo Y Eso Es Todo Yo Pensé Pero Eso Es Todo Dios Entregando A Su Único Hijo Desciende Aquí A Esta Tierra Muere En La Cruz Del Calvario Derrotando Todo Demonio Ángel Caído A Satanás Mismo Y Hace Posible Que Yo Tenga Vida Eterna Eso Es Todo Eso Es Todo Eso Es Yo No Sé Cómo El Señor Habló Con Noé Realmente No Lo Dice Porque No Había Nadie Más Que Vivía Para Dios Y El Señor Tuvo Que Hablarle A Él Personalmente Y Él Le Dijo Lo Que Él Iba Hacer Dijo Me Arrepiento De Haber Creado Al Hombre De Haberlo Hecho Y Usted Dice Eso Es Algo Muy Cruel Lo Que Dios Hizo Algunos Algunos De Ustedes Pueden Decir Bueno Yo Leí El Antiguo Testamento Y Es Algo Cruel Dios Da Instrucción De Que Cada Persona En Una tribu Muriese Que Tipo De Dios Es Ese Le Voy A Decir Que Tipo De Dios Es Ese Es El Mismo Como Aquel Doctor O Cirujano Que Corta Un Cáncer De Un Cuerpo Causa Dolor Derrama Sangre Y Todo Eso Pero Salva La Vida De La Persona Y Dios Daba Instrucciones Para Que Completas Tribus Fueran Eliminadas Porque Estaba Extirpando Cánceres Espirituales De En Medio De La Humanidad Un Arqueólogo No Tenía Nada Que Que Ver Con Dios Pero Un Arqueólogo Quien Trabajó En El Medio Oriente La Tierra Bíblica El Dijo Las Cosas Que Hemos Escavado Y Encontrado El Dios Del Antiguo Testamento Dijo El Le Hizo A Las Futuras Generaciones Un Gran Servicio Cuando Dio Instrucciones De Que Estos Pueblos Fueran Eliminados Porque Eran Malos Tan Malos Que Dios Tuvo Que Extirparlos De En Medio De La Humanidad Para Preservar Y Que Toda La Humanidad No Se Dañase Me siguen Ahora Permítame Decirle Esta Nación Esta Nación Está Llegando Cerca A Escupirle Al Rostro De Dios Hace Unas Cuantas Horas Atrás El Gobernador De Arizona O De Nevada De Arizona Echó Atrás Una Ley Que Se Había Escrito Por La Casa De Representantes De Ese Estado Que Si Un Fotógrafo No Quería Tomar Fotografías De Una Boda Homosexual No Tenían Que Hacerlo Porque Violaba Su Fe Espiritual O Si Una Repostería No Quería Hacer Un Pastel Que Se Iba A Usar En Medio De Una Boda Entre Dos Hombres O Dos Mujeres Que No Tenían Que Hacerlo Pero La Señora Echó Fuera La Ley Y Permítame Decirle Eso Es Darle Una Bofetada A Dios Yo Soy El Pastor De Esta Iglesia Yo No Puedo Ellos No Pueden Celebrar Una Ceremonia Poner Un Sello De Aprobación Sobre Una Acción Como Tal Ahora Yo Creo Que Los Homosexuales Deben De Ser Tratados Con Dignidad Y Respeto Como Un Alcohólico O Uno Que Es Jugador Son Humanos Pero El Aprobar Lo Que Están Haciendo Yo No Apruebo Lo Que Está Haciendo El Alcohólico No Apruebo Tampoco Lo Que Hace Las Vegas Con Todas Las Apuestas Y Como Se Lama El Otro Lugar Atlantic City Hoy en día Está En Todo Lugar Realmente Yo No Estoy De Acuerdo Pero Eso No Quiere Decir Que Yo Voy A Atacar A Las Personas No Voy A Hacer Eso Pero Pero Yo Yo Los Amo Mientras Porque No 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 Años Tras Escuché A J.A. Chambers Uno de los Grandes Predicadores Que Escuché En mi Vida Él contó este incidente, él pastoreó por años en el gran estado de Arkansas Él pastoreó en Luisiana, cuando yo lo escuché No voy a mencionar las ciudades Pero él habló de una de las primeras iglesias de asamblea de Dios Que fue construida en el estado de Arkansas Hoy en día tiene más de 600 Y un predicador llegó y levantó una carpa Empezó a predicar el Evangelio Inviting them into an intimate and warm musical experience Here we go Down that familiar road Take me there Take me where it all begins Met you by the riverside, the city lights dim You had that look like you knew where I'd been You ask me, who's in your heart tonight But I smile back, staying out of sight You're my anchor, my flame Lighting up shadows Calling my name But every glance has its cost In this game Someone's bound to get lost I'm treading water In my... Y yo crecí en eso Mi papá construyó no sé cuántas iglesias Jerry Lee, Luis y yo Tocábamos el piano en la iglesia Las personas eran salvas por cientos Iglesias fueron establecidas Y las personas estaban siendo salvas Bajo el ministerio de este hermano Francis y yo en el 1956 Predicamos una campaña en una ciudad de Arkansas Al cruzar de la calle de la iglesia Vivía una familia bastante adinerada Quienes eran miembros de esa iglesia Y fueron tan buenos con nosotros, amables Ellos eran descendientes del predicador De quien estoy hablando Estaba predicando esas campañas Muchos años atrás Nosotros tuvimos horas de conversaciones con ellos Y nos contaron muchas cosas sobre esos días Ellos no tenían alimento En una ocasión en particular Y estaba tan mala condición Vivían en una tienda al lado de la carpa Que tenían para predicar Los niños tenían tanta hambre Que estaban llorando por alimento No tenían nada que comer Se pusieron a orar Y le dijeron al Señor Señor Nosotros estamos obedeciendo Lo mejor que podemos Y esto fue al principio De los años 20 Pero nosotros no tenemos alimento No tenemos dinero Vas a tener que hacer algo Cuando el Señor hace algo Él lo hace bellamente Uno de los hijos Dijo Después de dos o tres horas Corrió a la carpa Y dijo Mamá Papá Vengan acá Él salió Y allí estaba El vehículo más largo Que había visto en su vida Un vehículo de 16 cilindros Un Packer 16 cilindros En ese motor Ese carro era tan largo Que tenía aldabas Para doblar las esquinas Una señora estaba allí Vestida elegantemente Con diamantes en sus oídos Y dedos Ella se presentó Dijo Yo soy Su esposo Era el dueño De la mitad De ese condado Ella dijo Reverendo Yo no he venido A sus campañas Y Yo soy metodista Pero yo estaba orando Esta mañana Y el Señor Me dijo Que usted necesitaba Alimento Le molestaría a usted Si yo le doy Un poco de comida Y él estaba ahí De pie Ella levantó La cajuela Y habían jamones Sacos de harina Sacos de azúcar Sacos de arroz Sacos de espaguetes Bolsas de manzanas Bolsas de peras Bolsas de frutas Bolsas de bananas Todo estaba lleno de alimento Gloria a nuestro Dios Y al Cordero Para siempre Incidentalmente Ya era salva Pero fue bautizada Con el Espíritu Santo Más adelante Uno de los fuertes Uno de los fuertes En esa área Vendía alcohol ilegal Y el predicador Le estaba dañando El negocio Se estaban salvando Y ya no estaban consumiendo ¡Woo! ¡Aleluya! Esa es la respuesta Ese es el camino Y la respuesta Y él dijo Un día Yo voy a sacar A ese predicador De aquí Él era conocido Porque tenía Un látigo De 18 pies Él decía Que podía Hacer todo tipo De cosas Dijo Le voy a pegar A ese predicador Y lo voy a echar De esta ciudad Le voy a mostrar Quién es el jefe Ajá Tiene repollo Acá arriba Si piensa Que va a vencer Al Señor Así que Él Viene con dos O tres Fuertes Y ellos Empezaron a maldecir Le decían Predicador ¡Sal! Cuando llegue la noche Vas a estar Fuera de acá Te vamos a matar Él nunca Usó el látigo Solamente de una manera Él se acercó Al predicador Y con él Tocó su cabeza Y se fue Años después Él murió En un accidente Automovilístico De revelar En el ártido Llegado En un ártido En el ártido En el ártido En el ártido En el ártido Of the music Fast paced Suitable For dancing I feel a rush It pulls me Inzalay City lights Flash Like a heartbeat Colors Explode As I chase The night In this electric dream I'm feeling complete Eyes wide open, heart racing fast Living for now, forgetting the past Ooh, I'm lost in this constant flow Fighting the highs, I let myself go Ooh, when it fades, I feel so low Just chasing the rush, that's when I glow Every high lift me, but where do I let go Cuando dieron la vuelta para ver lo que estaba allí Había una gran cicatriz, aquí Y yo escuché al hermano contar Dijo que cuando miró en ese ataúd y vio la cicatriz El Señor le habló y le dijo Él tocó la cabeza de mi siervo y yo he tocado su cabeza Algunos de ustedes en este lugar necesitan a Dios Le necesitan desesperadamente Algunos por la radio, la televisión, el internet Necesitan al Señor desesperadamente Él puede tolerar el pecado por un tiempo Puestos de pie Yo quiero que Gabriel y tres o cuatro hermanos Vengan y se paren aquí al frente por favor Francis y la hermana Karen por favor Dios es un Dios de misericordia y gracia Pero también es un Dios de juicio Nero quien mandó a que matasen a Pablo Se suicidó En una fosa Fuera de Roma Algunos aquí Dios ha hablado a sus corazones Que no pueden continuar caminando como lo están haciendo Yo le voy a pedir que salga Que pase acá al frente Yo no le estoy pidiendo que sea miembro de esta iglesia Sino que arregle su vida con Dios Yo quiero que venga mientras cantamos ahora mismo Conforme al Espíritu de Dios toca su corazón Coming home Coming home Never more too long 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 Oh and wide I'm not alone Oh Lord I'm coming home Sing it one more time now Oh Lord I'm coming home Coming home I'm coming home I'm coming home Oh ever more ¡Gracias por ver el video! Solamente una vez más, Dios está tratando con usted, lo siente en su corazón, permítame decirle, Él no juega a la iglesia, escuche, debe de venir, vamos a cantarlo una vez más, solamente una vez más, yo quiero que usted pase acá porque Dios le ama, Él diseñó este servicio para usted, quiero que venga. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo quiero que usted lo diga en su voz, Dios me ama, no importa lo que tenga, Él le ama y Él ha prometido que si usted viene a Él, Él no le va a rechazar, yo se lo garantizo. Ahora eso se aplica para televisión, radio y televisión también, quiero que inclinen sus rostros por favor y quiero que oren, yo quiero que usted por la radio, la televisión, el internet, por favor, mientras Dios toca su corazón, incline su rostro también. Yo quiero que repitan esta oración conmigo, he orado con millones y no estoy exagerando y ahora vamos a orar con usted y yo quiero que usted repita esto después de mí. Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados, las cosas que he hecho, la vida que he llevado. Por favor perdóname, por favor perdóname, límpiame con tu preciosa sangre de toda injusticia. Con mi boca, con mi boca, yo confieso al Señor Jesús, en mi corazón, yo creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y Él está vivo. En este momento, yo acepto a Jesús como el Salvador de mi alma y lo hago, el Señor de mi vida y de acuerdo a su palabra, en este momento, yo soy lavado, soy limpio, soy perdonado, yo soy salvo. Salvo, alabado Dios, alabado Dios, aleluya, alabado Dios, gloria a Dios, esté aquí esta noche a las seis. Salvo, alabado Dios, gloria a Dios, alabado Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y de acuerdo a su palabra.